Capítulo 17 Capítulo 17 Capítulo 17 Capítulo 17 Pero yo no quiero que vuelvan a bautizarme, Harry, replicó la duquesa mirándolo con sus bellos ojos. Estoy completamente satisfecha de mi nombre, y segúrate que al señor Grey le satisface también el suyo. Mi querida Gladys, no cambiaría vuestros nombres por nada del mundo. Los dos son perfectos. Pensaba principalmente en las flores. Ayer corté una orquídea para el ojal. Era una hermosa flor moteada, tan llamativa como los siete pecados capitales. Capítulo 17 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 Capítulo 18 —Bueno, espero que no le clave al filere, estuquesa —rió Dorian. —Oh, ya lo hace mi doncella, señor Grey, cuando se siente molesta conmigo. —¿Y por qué se molesta con usted, tuquesa? —Por las cosas más triviales, señor Grey, se lo aseguro. Normalmente porque llego a las nueve menos diez, y le digo que debo estar vestida para las ocho y media. —Qué irracional, por su parte. Debería usted amonestarla. —No se haría hacerlo, señor Grey. Ella inventa mis sombreros. —¿Recuerda usted el que llevaba en la fiesta al aire libre de Lady Hillstone? —No lo recuerda, pero es muy amable al simular que sí. —Pues bien, lo hizo de la nada. Todos los buenos sombreros están hechos de la nada. —Como toda buena reputación, Gladys, interrumpió Lord Henry. —Todo efecto que uno produce proporciona un enemigo. —Para ser popular es necesario ser mediocre. —No con las mujeres —dijo la duquesa denegando. —Y las mujeres gobiernan el mundo. Le aseguro que no podemos soportar a los mediocres. —Las mujeres, como alguien dice, amamos con nuestros oídos, como vosotros los hombres amáis con los ojos. —Si es que vosotros amáis lo más mínimo. —A mí me parece que no hacemos otra cosa —murmuró Dorian. —Ah, entonces nunca amáis de verdad, señor Grey —respondió la duquesa con fingida pena. —Querida Gladys —exclamó Lord Henry—, ¿cómo puedes decir eso? Los romances viven por repetición, y la repetición convierte un apetito en arte. —Además, cada vez que uno ama es la única vez que ha amado. —La diferencia del objeto no altera el carácter único de la pasión. —Sencillamente lo intensifica. —Sólo podemos tener en la vida una experiencia grandiosa en el mejor de los casos. Y el secreto de la vida es reproducir esa experiencia lo más a menudo posible. —Aunque lo haya herido a uno, Harry —preguntó la duquesa tras una pausa. —Especialmente cuando lo ha herido a uno —contestó Lord Henry. La duquesa se volvió y miró a Dorian Grey con una extraña expresión en los ojos. —¿Qué dice usted a eso, señor Grey? —inquirió. Dorian vaciló un momento. Después echó la cabeza hacia atrás y rió. —Yo siempre estoy de acuerdo con Harry, duquesa. —¿Incluso cuando se equivoca? —Harry nunca se equivoca a duquesa. —Y le hace feliz su filosofía. —Nunca he perseguido la felicidad. —¿Quién quiere la felicidad? —He perseguido el placer. —¿Y lo ha encontrado? —A menudo, demasiado a menudo. La duquesa suspiró. —Yo persigo la paz —dijo. —Y si no voy a vestirme, no tendré paz esta noche. —Deje que le traiga unas orquídeas, duquesa —exclamó Dorian, poniéndose en pie y alejándose por el invernadero. —Flirteas vergonzosamente con él —dijo Lord Henry a su prima. —Deberías tener cuidado. Es una persona fascinante. —Si no lo fuese, no habría batalla. —Los griegos contra los griegos, entonces. —Yo estoy de parte de los troyanos —lucharon por una mujer. —Fueron vencidos. —Hay cosas peores que la conquista —respondió ella. —Galopas a rienda suelta. —La marcha da vida —fue la riposte. —Lo escribiré en mi diario esta noche. —¿Qué? —¿Qué un niño quemado ama el fuego? —Yo ni siquiera me he chamuscado. Mis alas están intactas. —Las usas para todo excepto para volar. —El valor ha pasado de los hombres a las mujeres. Es una experiencia nueva para nosotras. —Tienes un rival. —¿Quién? —El río. —Lady Narborough —susurró. —Realmente lo adora. —Me llenas de aprensión. —La atracción de la antigüedad es fatal para nosotras las románticas. —Románticas. —Tenéis todo el método de la ciencia. —Los hombres nos han educado. —Pero no os han explicado. —Descríbenos como sexo. —Lo retó ella. —Esfinges sin secretos. —Lo miró sonriendo. —¿Cuánto tarda el señor Grey? —dijo. —Vayamos a ayudarle. —Aún no le he dicho de qué color serán mis enaguas. —Ah, debes hacer que tus enaguas sacan juego con sus flores, Gladys. —Eso sería una rendición prematura. —El arte romántico comienza por su clímax. —Debo reservarme una oportunidad para la retirada. —¿A la manera de los partos? —Ellos encontraron la salvación en el desierto. Yo no podría. —Las mujeres no siempre pueden elegir. —Contestó él. —Pero apenas acabada la frase, llegó del fondo del invernadero un gemido ahogado, seguido por el ruido sordote algo pesado al caer. Todos se sobresaltaron. Y con los ojos llenos de temor, Lord Henry corrió hacia las palmeras agitadas y encontró a Dorian Gray tendido boca abajo en el enlosado y desvanecido, con el aspecto de un muerto. Lo transportaron al salón azul, acostándolo en uno de los sofás. Después de un breve instante, volvió en sí y miró a su alrededor con expresión aturdida. —¿Qué ha ocurrido? —preguntó. —Oh, ya recuerdo. Estoy a salvo aquí, Harry. Y empezó a temblar. —Querido Dorian, contestó Lord Henry, simplemente te has desmayado, eso es todo. Debes estar agotado. Será mejor que no bajes a cenar. Yo ocuparé tu sitio. —No, bajaré —dijo esforzándose por levantarse. —Prefiero bajar, no debo quedarme solo. Fue a su dormitorio y se vistió. En la mesa se comportó con ardiente y descuidada alegría. Pero de tanto en tanto, un escalofrío de terror le recorría al recordar, pegada a los cristales del invernadero, como un pañuelo blanco, la cara de James Payne mirándole. —Gracias! Gracias.